Hola, venimos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayo, chao, chao, bonitziwa, ayo, bonitziwa, s'estimplen parir, hey, chao, chao, siguem tots ben trobats. Hola, benvinguts, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayo, chao, chao, bonitziwa, ayo, bonitziwa, s'estimplen parir, hey, chao, chao, siguem tots ben trobats. Hola, benvinguts, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayo, chao, chao, bonitziwa, ayo, bonitziwa, s'estimplen parir, hey, chao, chao, siguem tots ben trobats. Hola, benvinguts, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero, chao, 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 bonitziwa, ayo, bonitziwa, ayo, bonitziwa, s'estimplen parir, hey, chao, chao, siguem tots ben trobats. Bueno, orgullo, hola.